La nueva carrera es un ciclo de complementación curricular para aquellos docentes que ya tienen un título de base, por eso una de las condiciones es que tenga un título docente de nivel superior. Además, que esté en ejercicio en las instituciones educativas, especialmente en los niveles inicial, primario o secundario, o que estén vinculadas en la tarea que está realizando como docente con alguno de estos tres niveles. La carrera intenta construir una mirada institucional que tenga en cuenta diferentes dimensiones que hacen precisamente al trabajo dentro de las instituciones, porque generalmente la formación apela más a un trabajo en el aula, en la relación docente-alumno y en relación con los saberes específicos. Y muchas veces aquellos docentes que están en situación aúlica acceden a otras funciones y cargos dentro de la institución que requieren necesariamente una mirada mucho más amplia de la institución educativa. En ese sentido, pensamos una serie de seminarios que en realidad van integrando distintos aspectos de esta mirada institucional. Esta es una carrera que tiene dos años y medio de duración. El cursado va a tener una regularidad quincenal, va a cursarse los días viernes y sábados. Obviamente se va a complementar este cursado, esta presencialidad, con un trabajo también a través de la plataforma virtual. Así que bueno, están invitados y esperamos contar con aquellos que les interese precisamente complementar su formación de base y al mismo tiempo ampliarla y orientarla en la temática que esta licenciatura propone.